Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos al kiosco Verás. El kiosco Verás estaba ausente por 30 días, no por vacaciones, sino porque los kioscos tienen que hacer inventario. Aquí estábamos haciendo un inventario y tuvimos 30 días fuera del aire, nadie lo sacó. Vamos a empezar con el libro, ahora que regresamos. Este libro me lo regaló Idelfonso Finol Ocando. Se llama Cantata a Fidel. Idelfonso Finol fue constituyente y es poeta. Y esta es una cantata al comandante Fidel Castro Ruz. La foto que está aquí, que ustedes ven abajo, en la parte inferior, es cuando los barbudos llegaron a La Habana. Ahí está Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y otros revolucionarios, algunos que por el tiempo no puedo distinguirlo. El tiempo mío, no el de ellos. Aquí tenemos una antología poética de Freddy Belisario Capella. Freddy Belisario Capella, pues, es profesor universitario de Derecho, abogado y además es poeta. O mejor dicho, es todo aquello, es poeta y además es todo aquello. Así es como debo decirlo. Antología poeta de Freddy Belisario. Y en la Feria del Libro de Barcelona, me regalaron estos libros. De Dubric, Cómo vencer la corrupción y la incertidumbre del futuro. Esto es una misión que se ha propuesto este señor, que no es cualquier cosa. Y también del mismo, de H. Dubric, tenemos Efecto Dominó, Liderazgo, que son trabajos sobre el liderazgo. Ahora sí, empezamos el que es comerado. Vamos a seguir hablando del libro, pero mientras el programa transcurre. Está con nosotros Ernesto Villegas. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Erle. Qué bueno estar Ernesto de ese lado, que siempre lo tiene a uno de aquel lado, con sus siete preguntas. Y yo voy a empezar, ya que Ernesto es periodista, y yo también, entonces voy a empezar hablando de periodismo. Pero es más que yo, porque tiene más tiempo. Bueno, más años en el periodismo y yo le di clase a los tres Villegas. Siempre me preguntan, a Mario, a Vladimir y a Ernesto. Siempre me preguntan cuál fue el mejor. Uno por ética no puede decirlo, y sobre todo teniendo a una de las personas presentes. Así es, y sobre todo cuando los dos que no están presentes son justamente los mejores. Ah, bueno, la modestia de Ernesto. Hoy el profesor Eliazal de Arangel, hablando aquí también de periodista y de periodismo, director del diario Últimas Noticias, él saca una nota, y voy a empezar, voy a tomarla como pretexto para iniciar esta conversación con Ernesto Villegas. Vamos a hablar de todo, pero vamos a empezar con el periodismo. Él cita, Díaz Rangel, un texto que escribí yo en Ciudad Caracas y en el Correo de Lorinoco, bajo el título Buen Periodismo. Y voy a leer textualmente lo que dice el profesor Díaz Rangel y lo que transcribe de mi texto. Dice el profesor Díaz Rangel, debo transcribirles este comentario de Arle Herrera, titulado Periodismo 1, y publicado en Ciudad Caracas el sábado 17. Comilla. Lección 1, ya esto lo escribo yo. Lección 1 de periodismo. 1, la aclaratoria que hace en primera página Últimas Noticias, del 14-9-2016, por publicar una falsa información, tipo de autocrítica infrecuente, sino inédito, en el periodismo mundial. Raro que los periódicos y los medios rectifiquen. Y sobre todo en primera plana. Lección 2, La digna respuesta de Juan Gabriel a la amarillista de CNN, Fernando del Rincón, sobre su orientación sexual. Esa fue una entrevista que le estaba haciendo en CNN a este señor, y le preguntó sobre la orientación sexual, y Juan Gabriel lo sentó. Y le dio una clase de periodismo. Le dijo lo que está a la vista, no se pregunta. Lección 3, La entrevista de Vladimir Villegas a su hermano Ernesto Villegas, por las preguntas y sobre todo por las respuestas. Ganó el periodismo, decimos aquí. Sobre el primer punto que me refiero, es una aclaratoria que apareció en Últimas Noticias, del miércoles 14 de septiembre, en primera página, y destacada aquí, sombreada, en este caso en azul, y dice aclaratoria. Y el título es sobre el precio del pan. La aclaratoria dice lo siguiente. Ayer ofrecimos una falsa información, esto es muy difícil que lo diga un medio, trata de dorar la píldora, decir cualquier cosa, pero que diga de entrada, ayer ofrecimos una falsa información, sobre los supuestos nuevos precios del pan, que difundimos sin verificar, las fuentes de una noticia de tanta trascendencia como esa. La SUNDE la desmintió categóricamente, en ese organismo aún están en proceso de revisar costos de producción, y no han establecido conclusiones. Desatendimos una norma elemental del periodismo ético, como es nuestra obligación de confirmar todas las informaciones, que nos llegan sin fuente confiable. No lo hicimos, reconocemos nuestro error, y ofrecemos excusas a nuestros lectores, a quienes prometemos reforzar nuestro procedimiento, para que no se repitan hechos como estos. Esto realmente no es frecuente, a veces los periódicos, la radio, la televisión, sacan información en falsa, se les dicen que son falsas, y ni siquiera rectifican, o reconocen, en el caso de que se trate de un error. Por eso aquí, Ernesto Villegas lo tenemos presente, y es periodista, y nos puede hablar de esto, de informaciones falsas, y de rectificación, Ernesto. Sí, tú sabes que, Earle, yo creo que, en el caso de mi formación como periodista, cuando estábamos en los años 90, ahí en la Escuela de Comunicación Social de la Central, se dio un debate muy interesante, entre los trabajadores de los medios, y los dueños de los medios. Y entonces, los periodistas de esa época, por lo menos tuvimos muchos ejemplos, en vivo y directo, de la distancia, a veces incluso antagónica, entre los intereses de los periodistas, y los intereses de los dueños de los medios, y muchas veces, incluso hubo despidos, por, digamos, maneras de titular en primera página, distintas, al sentido de las notas que los periodistas escribían, en las cuerpos interiores, del periodismo impreso, fundamentalmente. Y bueno, más bien el derecho a la rectificación, en la aclaratoria, era una reivindicación, de los periodistas de esa época, ¿te acuerdas? Eso es correcto. Que incluso los dueños de los medios, de aquel entonces, denunciaban los intentos de consagrar en una ley, el derecho a réplica, como una violación, una censura, en la libertad de expresión. De todo modo que, al menos en mi caso, yo no soy de los periodistas, que se sientan ofendidos, cuando se solicita una réplica, una rectificación, una aclaratoria, más bien, creo que es sano, y se enaltece, más bien, quien, ante un error, pues, lo corrige. Me pasó ayer, en la mañana, tengo aquí el teléfono, donde me llegó una fotografía, de unos panfletos, que dicen, algo así como que, mata a un chavista, y lo firma, Javu, la agrupación esta, de ultraderecha. Así, anoche yo pude leerlo, lo vi en varias páginas digitales, yo lo que hice, fue colocarla en el Twitter, y eso tuvo un rebote, muy grande, ¿no? Ahora, por diversos medios, me llegó la información, de que esa fotografía, correspondía al año 2014, y anoche mismo, coloqué otro tweet, donde dice, hoy publiqué un tweet, basado en esta foto, que resultó del 2014, ofrezco disculpas, todos, alerta igual, ante los fachos depravados, ¿no? De modo pues que, yo rectifique esa, ese tweet, es apenas un tweet, no es una nota, escrita en un periódico, no es una cosa, digamos, en algún medio, establecido, pero igual uno se siente, en la responsabilidad, de aclarar cuando, por precipitación, o por, de pronto también, por la propia indignación, que algún hecho, te puede causar, y tú, digamos, lanzas la información, sin verificarla, ahora, lo corriente, en el mundo actual, dominado por redes sociales, es lo, no verificado, hoy el valor, no es tanto la veracidad, como la viralidad, de un contenido, si un contenido es veraz, pero no tiene, muchos retuits, entonces, no tiene mucho valor, pero si, no es cierto, pero tiene muchos retuits, entonces, es viral, y es muy apreciado, aunque no sea cierto, es una lógica, bastante cuestionable, bastante cuestionable, la que domina, en el campo, de las redes sociales, y más bien, lo que poco abunda, es la rectificación, tú ves, si tú te pones a revisar, lo que llaman, el timeline, de formadores de opinión, te conseguirá, infinidad de afirmaciones, aseveraciones, supuestos tubazos, que al final, no eran tales, y también muchas veces, hay una disparidad, entre el titular, entre los 140 caracteres, que permite el tweet, o en general, en los titulares, de las páginas digitales, y el contenido, hay disparidades, y no tiene nada que ver, pero como lo que, el 99% de la gente lee, es el titular, digamos, poco importa la contradicción, que hay entre el contenido, y el titular, es un momento, digamos, que obliga a los ciudadanos, a estar alerta, con respecto a lo que, consumen, desde el punto de vista informativo, visto como si fuese, una industria, ahora, debemos estar alerta, de tener una lectura crítica de medios, por eso este tipo de programa, es muy importante, para que los ciudadanos comunes, y corrientes tengan herramientas, para poder, digamos, orientarse en medio, de este maremagnum informativo, que en el 99% de los casos, es información prescindible, las herramientas, para discernir, lo esencial, de los subaternos, son muy importantes, y tenemos el caso, Ernesto, de los niños, de una información, que vino de, o una desinformación, de Barcelona, donde en el hospital, Guzmán Landera, aparecen unos niños, neonatos, recién nacidos, en unas cajas de cartón, bueno, y eso ocurrió, un periódico, le dedicó incluso un editorial, sin verificar esa información, pues, una doctora, metió a esos niños allí, le tomó una foto, y la mandó para un partido, de oposición, y eso recorrió el mundo, pero es que, el procedimiento, o la maniobra, como se quiera llamar, no es ni siquiera original, eso se hizo en Honduras, el año pasado, y eso creó un escándalo, las cajas son muy parecidas, a las de Honduras, que las de aquí, en Honduras se hizo, se colocó a esos niños, se les tomó una foto, y se envió, y los diarios de Honduras, pues, hicieron una fiesta, con aquel tipo de, porque es muy sensible, se trata de niños, y no es una política, del seguro social, sencillamente, puede que haya más niños, pero allí había incubadoras, había cunas, donde pudieron haberlos metido, los metieron en cada cartón, y inmediatamente tomaron la foto, que era el objetivo, el objetivo no era, los niños, ni las madres, sino enviar la información, y después, allí funciona, lo que se llama, pues, la técnica del agua derramada, en periodismo, una vez que usted, lanzó una mentira, una infamia, eso recogerlo, es casi imposible, eso es como echar agua, en la arena, usted puede limpiar y limpiar, pero siempre quedará allí, alguna marca. De todas maneras, Erlen, disculpa, yo insisto, ofrezco disculpas, por el tweet, que envié, con una foto, que era del 2014, me llegó, pensé que era de este año, así me la vendieron, y, lo más rápido que pude, con lo que era, la respectiva aclaratoria, de modo pues, que seguiremos, alerta de todas maneras, porque, además es verosímil, digamos, hemos tenido una estela, de asesinatos, de acciones violentas, no, no, y de ese grupo, claro, y se tomó, bueno, ya está la rectificación del neto, nosotros acabamos, Venezuela, acaba de asumir, la presidencia, del movimiento de países, no alineados, y Ecuador, también de Sudamérica, asume, la presidencia, del grupo, G77, más, más China, más China, vamos a ver las palabras, del presidente Nicolás Maduro, cuando clausura, el movimiento, tan vapuleado, el movimiento, de los países, no alineados, allí tienen al presidente Maduro, en la clausura, de esta, decimoséptima cumbre, del M no alto. Nosotros creemos profundamente en la construcción de una cultura de paz, en una nueva cultura política, y que la conciencia de un pueblo es el arma más poderosa que hay, contra tantas campañas de mentiras que hay de Venezuela en el mundo, contra tanta guerra psicológica para destruir esta trinchera de dignidad revolucionaria, que es la Venezuela de Bolívar, la Venezuela del comandante Hugo Chávez. Quiero decirles desde mi corazón, cuenten ustedes, con la República Bolivariana de Venezuela, para dejar el alma, para dejar la vida, para dar todo lo que nosotros podamos dar, en función de los intereses, y la revitalización definitiva, de nuestro movimiento de países no alineados. Muchas gracias a Irán, por el esfuerzo que ha hecho, y con las facultades que me da, el desarrollo, de esta, 17 cumbre, doy por aprobado, con las notas debidas, el documento final, la declaración de Margarita, y doy por clausurada, en este momento, la cumbre histórica, número 17. Muchas gracias. Movimiento de los países no alineados, y a propósito de los países no alineados, Ernesto Villegas Polja, me trae este libro, voy a agradecerle aquí el libro, Golpe Bajo, Baizo, perdónenme en portugués, Baizo o Baijo? Baijo. Baijo, Baijo, ustedes vean, porque mi portugués es un portugués de esquinero, o un portuñol, Golpe Bajo Baijo, entrevistas con Dilma Roussel, para nosotros la presidenta, constitucional de Brasil, del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y Yao Stedile. Yao Pedro Stedile. Yao Pedro Stedile, que es quizás el menos conocido, es un líder del movimiento Los Sin Tierra en Brasil. ¿Cómo nace este libro, Ernesto? Bueno, es un libro que le debo a Telesur, de no haber, digamos, tenido esa plataforma, que nos dejó el comandante Chávez a los pueblos de América Latina, no hubiese podido hacer estas entrevistas que transcurrieron a lo largo de los días del golpe en Brasil. Y, bueno, pude viajar a entrevistar a la presidenta Dilma, al expresidente Lula, aquí en Caracas, a través del satélite, entrevisté a Yao Pedro Stedile, y la verdad es que, por la magnitud del fenómeno sobre el cual versan estas entrevistas, consideré un deber compartirlas, no solamente que se quedaran confinadas a la televisión, sino que pudieran ser leídas, releídas, subrayadas, conocer ese retrato del momento, los argumentos que en el instante en que estaba desarrollándose los hechos, tenían estos protagonistas, y además es un libro abierto en desarrollo, porque siguen ocurriendo hechos... Como dice el maestro Walter Martínez. Exactamente. En pleno desarrollo y continúa, esta historia del golpe en Brasil continúa, y además no es ajena a nosotros, es el mismo tablero donde estas cosas están ocurriendo, y las que nos ocurren a nosotros en Venezuela, ¿no? Ahora, tú te has empapado en esto, es una edición bilingüe. Está en portugués y en castellano. La parte portugués, ¿a quién la hizo? Vladimir. Vladimir fue embajador en Brasil. Así es, así es. No, es que buena parte de las entrevistas fueron, o mejor dicho, la entrevista con Lula y con Dilma fueron hechas mis preguntas en castellano y sus respuestas en portugués. Ah, con una traducción allí. Y las respuestas de ellos en portugués. En portugués. Por cierto que la traducción es simultánea, en ese momento yo no la he escuchado bien, de modo que tenía que tratar de entender directamente el que hablaba. Las de Joao Pedro sí fueron en castellano. Entonces, mi sobrino, Amaru Araujo, que es intérprete público, hizo la traducción al castellano de lo que estaba en portugués y al portugués de lo que estaba en castellano. Pero bueno, además el libro del interés que tiene, porque como dijo Ernesto y como dice Walter Martínez, se trata de acontecimientos en pleno desarrollo, se acaba de aprobar enjuiciar por corrupción al presidente Temer, al presidente de facto. Si usted está estudiando portugués, esto es extraordinario. Usted puede leerlo en español, puede leerlo en portugués. Y pues es un ejercicio extraordinario este libro de tres entrevistas hechos en el programa Siete Preguntas. Bueno, ya que estamos hablando de ello, ya me cortaron el tiempo. Te voy a hacer una pregunta, pero como dicen ustedes, me la responde al regreso. Y al regreso se la hago mejor. Ya regresamos al Kiosco Veraz. Continúa Kiosco Veraz. Siete Preguntas Metalúrgico y expresidente de Brasil, a Yao Stedric, del movimiento Los Sin Tierra. Y bueno, y hablábamos del periodismo. Y ahora yo quiero... Yo, en mi pueblo, Ernesto, allá en San José de Guanipa, en Tigrito, hay una parte donde habían siete casas pegadas que un señor las construyó para alquilarlas, como se solía hacer en otro tiempo. Pero esa casa tenía un mismo patio. De manera que ahí, dice la gente, es que la gente dice, ¿no? Se la pasaban hablando a las vecinas y peleando. Entonces esa casa la llamaban Los Siete Pecados. ¡Ah, caramba! ¿Por qué Las Siete Preguntas? ¿Tiene algo que ver con Los Pecados? ¿Por qué ese nombre, Siete Preguntas? Bueno, la verdad... ¿Quieres que te diga un chiste o la verdad verdadera? Las dos cosas. Debe que te diga un chiste también. El chiste le he hecho después del programa. Ok. No, bueno. El chiste colorado. Exacto. No, vale. Se nos planteó la posibilidad de hacer un programa en Telesur con Patricia Villegas, la presidenta del canal, y allí los espacios son de media hora. Y entonces yo saqué la cuenta y dije, bueno, ¿cuánto será el promedio de preguntas que tú puedes hacer en media hora? Poner un programa de una hora que te permite más extensión. Entonces yo dije, bueno, esas son siete preguntas, siete de las preguntas promedio que puedes hacer, y además te permite ese juego con las tarjetas y tal. Por ahí nació realmente... Ah, no tiene nada que... Y tiene el componente azaroso de la escogencia por parte del invitado del número de las primeras seis preguntas que... Ah, yo creía, pues yo pensaba que era... Y la séptima en la que va al público a través de las redes sociales. Yo creía que era una cuestión cabalística. De pronto el siete... O sea que dicen que el siete es un número de suerte, ¿no? Sí, como no, eso es lo que dicen. Igual que el cinco. El quinto dicen que no hay quinto. Y el trece. De mis hermanos yo soy el quinto. Dicen que no hay quinto. Yo soy el octavo, incluyendo los que están fuera de matrimonio, soy el décimo. El décimo, o sea que se... Que se sepa. Uno no sabe si viene siendo el vigésimo, ¿qué sabe uno? Tú sabes que mi papá cada vez que salía de la cárcel preñaba a mi mamá. ¿Sí? Sí. Bueno, tenía razón, porque si es que salía de allí, no había visitas matrimoniales ni nada. Ese hombre salía, bueno, pues a militar, como dicen, un militante comunista. Mira, tengo otro libro de darle. Este libro... En cocción. Este libro, Ernesto, es el tercer libro tuyo. Bueno, el primer libro fue A Cuatro Manos con un paisano tuyo, Alexis Rosa. Con mi querido amigo Alexis Rosa. Un saludo a Alexis. Voy a hablar con Alexis a ver si reeditamos ese primer libro, que se llamó Mi esposa de carriles, el terrorista de los bus. Luego tienes Abril... Abril Golpe Adentro. Golpe Adentro, correcto. Y este es el tercer libro, Golpe Bajo. Y estoy escribiendo, trabajando un cuarto, que tiene por nombre Buen Día, presidente. Que son las diez entrevistas que tuvo ocasión de hacerle el comandante Chávez a partir del 4 de julio, cuando regresó de Cuba tras sus dos operaciones. Y él comenzó a revisarse a sí mismo. Estaba con Nietzsche y Zaratustra bajo el brazo, analizando sus errores fundamentales, así los llamaba, y reformateándose para esa batalla. En una fase muy interesante el comandante Chávez. Entonces, en diez ocasiones, él llamó al programa Toda Venezuela, que yo conducía junto con Dairral y otros compañeros en BTV, y esas entrevistas quedaron allí, digamos, en su momento, congeladas en el tiempo, pero al transcribirlas y leerlas a esta distancia, oye, son impresionantes, son muy valiosas. De modo pues que estoy trabajando eso a ver a su partido, y muy pronto espero poder traerte... No, buenísimo. Esperemos que nos estemos aquí en el kiosco, ¿verdad, Ernesto? Así es. Por cierto, que estuvimos en el encuentro de comunicación obrera productiva, ese es el Ministerio de Industrias Básicas, con el compatriota Juan Arias, y con, bueno, con los jefes de prensa, ahí estuvo el ministro Luis José Marcaro también, y allí pude traerme algunos periódicos que elaboran allá, creo que por aquí tengo Sidorito, este periódico ya lleva varios años. Aquí se produce, lo hacen los trabajadores de la siderúrgica del Orinoco, y también el diario de la industria venezolana, de los trabajadores de la industria venezolana, endógena de papel Invepal, se llama Voz Obrera, que son periódicos, pues, que nos dan otra versión de la información y de lo que ocurre en esos espacios muy concretos, muy específicos, de los trabajadores. Por aquí yo quería agradecer una nota que aparece en Última Noticia, apareció ayer sábado 24 de septiembre, de Yitsi Gastelo. Yitsi Gastelo, ella es periodista del área cultural, siempre hace sus notas de libro, y aquí me dedicó, o le dedicó su nota a un libro de mi autoría, titulado Penúltima Tarde, de Arles, de Tarde, un bello título de Yitsi, yo muy... Yitsi. Yitsi, perdón, Yitsi Gastelo, amiga nuestra. Y yo estoy muy agradecido. Y ya que, Ernesto, por cierto, que este libro, que se llama La Espada Sobre el Fuego, que es un libro donde, más que analizar, más que escribir ensayos, yo hago una lectura, afectuosa, si se quiere, de aquellos poetas, grandes poetas, sobre todo de América Latina, algunos de España, que le escribieron al libertador Simón Bolívar, Vicente Huidobro, Miguel Ángel Asturias... Pablo Neruda, que acaba de cumplirse... Cien años. Cien años, ¿no? Cien años. El canto a Bolívar. El canto a Bolívar. Sí, y poetas venezolanos también, que van desde Miguel Otero Silva, Alberto Albelo Torrialba, hasta César Rengifo y Alí I. Entonces, La Espada Sobre el Fuego, el título viene de un verso de César Rengifo, que dice que, mientras haya injusticia en el mundo, la espada de Bolívar seguirá sobre el fuego, y se lo voy a regalar a Ernesto Villegas. Gracias, hermano. Para que no diga que aquí en el kiosco no le regalamos nada. No, dale, al contrario. ¿Sabes qué? Arle tiene un verso, un poema, un libro de poemas muy bonito, que se llama Desmorir de Amor. Sí, eso era cuando me estaba desenamorando. Desenamorando. Y entonces uno no se muere, sino que se desmuere. Esa es una palabra de Mario Benedetti, donde él dice, en el poema ese que siempre recitaba el comandante Chávez, Ernesto, el sur también existe, y hay una parte donde él dice, y hay quienes se desviven y hay quienes se desmueren. Entonces ese verbo, desmorir, me llamó la atención, porque no existe. Es un invento de un poeta, de Mario Benedetti, y me lo copié. Entonces vamos a ver un video sobre, siempre como pasan las partes negativas del país, vamos a ver la parte positiva del país, nuestros atletas. Venimos de las Olimpiadas de Río, con una buena actuación de nuestros atletas olímpicos, y una excelente actuación de nuestros atletas paralímpicos. Realmente hubo allí cosas heroicas, Ernesto, de lo que es la condición humana de sobreponerse a cualquier discapacidad y ganar medallas. Y fueron recibidos por el presidente Nicolás Maduro en Miraflores y condecorados. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro. Ustedes lo que hacen en el corazón de los venezolanos es conmoverlos. Es así. Ustedes conmueven nuestro sentimiento patrio, nuestro sentimiento humano, porque ustedes demuestran que no hay discapacidad o debilidad en la vida o obstáculo que pueda pararlo a uno si uno quiere echar para adelante, si uno tiene voluntad, si uno tiene fe, y si uno se entrega de cuerpo y alma a la disciplina, a la tarea, a la misión que le toque cumplir. Y ustedes se han entregado de cuerpo y alma. Y ninguno ha puesto como excusa la discapacidad con la cual nació o que se encontró en la vida para decir no se puede. ¿No? No, al contrario, ustedes han colocado la discapacidad con la cual viven, más bien como un reto y ahora es una fortaleza, porque miren, nos traen medallas mundiales, medallas olímpicas, diplomas mundiales. Y es un ejemplo, porque no tengo duda, y sé que todos ustedes son gente muy humilde, de corazón. Y no se van a envanecer, ni van a alimentar el ego que no tienen. Pero yo los considero ustedes, y creo que la gran mayoría, y creo que toda Venezuela los considero ustedes, verdaderos héroes del esfuerzo, de la disciplina, de los logros, verdaderas heroínas. Héroes y heroínas de la patria, estos atletas. Por cierto que la atleta campeona paralímpica que había traído primero medalla de oro en las anteriores limpiadas y ahora trajo una medalla de bronce, Novi Suazo habló por sus compañeros, por sus compañeros de esa generación de oro. Vamos a escucharla a ella en nombre de todos los atletas paralímpicos que nos representaron en Río 2016. Hablar de la historia, no excluir y no podemos obviar algo importante que es ese comandante eterno de nosotros. Que sin duda alguna, sin él no hubiésemos podido estar acá. Él fue el que nos brindó el apoyo desde un principio a todos los atletas paralímpicos, nos dio su amor. Él veía en nosotros eso que más allá de las dificultades físicas que podamos tener, soñamos en grande, superamos todos los obstáculos porque creemos y amamos a nuestro país. Y de verdad que queríamos era eso, pues darle todos nuestra mayor, de cada una de nuestras disciplinas, dimos el corazón. Gracias a Dios le cumplimos, Venezuela. Y bueno, estoy agradecida también de haberle dado esa primera medalla de oro a nuestro comandante supremo. En el 2012 quise volver a entregarle la medalla a nuestro comandante. Por cuestiones no lo pude, tenía ese compromiso con nuestro país y hoy le traigo esa medalla de bronce a usted y a todo el país. De las partes heroicas uno tiene que pasar, chicos, a otras cuestiones más profanas. Y tengo en mi mano el especulador precoz. El especulador precoz es un periódico que hace gente ociosa. Carola Chávez y Roberto Malaveres. A Carola mi cariño, mi afecto allá en la isla, en la bella isla de Margarita. Y toda mi solidaridad a nuestra amiga. Y tengo el número anterior que lo traje por esta etiqueta. Yo no soy experto en Twitter como Ernesto, pero bueno, esto fue lo que anduvo por allí. Maldita Muc. Esto fue después de la marcha. Después de la marcha que llamaron a cacerolear. Ese es el de la semana pasada. El de esta semana está dedicado también a aquí. Esta caricatura es de este señor que está aquí, se llama Timoteo Zambrano. Uno de los... El dirigente de la Coordinación Internacional de la Mesa de la Unidad. El canciller de la muta. El canciller de la Mesa de la Unidad. ¿Quién opinó, quién se opuso a toda la trampa, a todo el boicot, que la llamada triple alianza perpetra en Mercosur contra Venezuela? Y él dijo, pues se puso al lado de Venezuela. Por cierto, muy vinculado, estrechamente vinculado con el tema de este libro. Esa emboscada contra Venezuela, contra todos los venezolanos en Mercosur no habría sido posible sin este golpe. Sí, no hay, claro. Y Timoteo Zambrano dijo algo que llama la reflexión. Él abogó por los venezolanos comunes y corrientes que se verían afectados por las medidas restrictivas de países de Mercosur contra los portadores del pasaporte venezolano, materia inmigratoria, las personas que están residenciadas allí. Y le cayeron encima. Claro. Cosa rara, porque se supone que nosotros somos los que, según la campaña antichavista, que aquí no se permite pensar distinto, ¿no? Bueno, habiendo aquí, por cierto, en el chavismo, gente que son evangélicos, comunistas, socialistas, anarquistas, comunidades cristianas de base, gente incluso de la socialdemocracia, gente del troquismo. Hay una variedad de pensamientos tremendos. Así es. Gente de inspiración social cristiana, demócrata cristiana como Roy Chatterton, que viene de allí. Y aquí se piensa de 10.000 maneras. Pero allá, donde supuestamente se permite pensar distinto, resulta que este señor que dijo, epa, mira, los venezolanos que van a ser afectados le han caído encima y han pedido su cabeza, ¿no? Por cierto, que yo no lo estoy defendiendo. También salen diciendo, mira, lo están defendiendo los chavistas. No, en absoluto. Bueno, ellos son blancos y se entienden. Ellos son adecuados y se entienden. Por eso el titular del especulador precoz que dice, en la mesa de la unidad, en la MUN, defender a Venezuela es perder la cabeza. No es la canción de, ¿quién? De Julio Iglesias que dice, voy a perder la cabeza por todo, o del Puma. No, ese es Julio Iglesias. ¿Cómo es tu cultura musical? ¿Es el Puma o es Julio Iglesias? Bueno, hermano, me comes en duda. Esa era la canción en que voy a ir a mi mamá. Es el Puma, ¿no? Es el Puma. Ah, voy a perder la cabeza por todo. Voy a perder la cabeza por todo. ¿Cuál te gusta, Mati? El que va a perder la cabeza, ninguno lo da. No, pero mi solidaridad con el Puma, que está pasando por un momento difícil de salud, toda nuestra solidaridad con él. Es un artista, hermano, mira, más allá de la diferencia política que puede haber, él estuvo en las tarimas con Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, ¿no? Pero es un artista reconocido por todas las venezolanas y venezolanos que disfrutamos de su música, nos sentimos orgullosos de sus éxitos y de su música, crecimos con él, bailando el numerado. Así es. Mira, entonces les recomiendo, ustedes si no, este periódico aparece encartado, este suplemento humorístico, en Ciudad Caracas, fundada por Ernesto Villegas. Aquí siempre caemos en Ernesto y el Correo Lorinonco. Si no lo consiguen allí, entonces ustedes pueden buscarlo en internet. Sobre todo este número aquí, al final, trae un excelente trabajo de Carola Chávez, humorístico, por supuesto, acerca de lo que pasó con Timoteo Zambrano por estar hablando. Si usted en la MUC opina distinto, lo descabeza, o decapitan. Y eso fue lo que pasó aquí. Y eso, ya que hablamos de Mercosur, esto que nos habla Ernesto Villegas, del golpe bajo, pues esto no es solamente para quedarse en Brasil, Ernesto, como tú bien lo dijiste. Esto fue, primero se pierden las elecciones en Argentina, luego hay este golpe contra... Bueno, pero antes se produce el golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay, que es, por cierto, prologuista de este libro. Le quiero agradecer al expresidente Fernando Lugo. Ah, qué bueno, yo no lo he comentado porque Ernesto me acaba de traer el libro, yo no he visto que el prólogo es de Fernando Lugo. De Fernando Lugo, yo le agradezco mucho a él. Él fue víctima del primer golpe parlamentario, bueno, perdón, tuvo el de Celaya, que fue más clásico, ¿no? El de Celaya. Pero en el caso de Lugo fue un golpe estrictamente parlamentario y él, digamos, fíjate tú, las coincidencias, ¿no? El país más pequeño de Mercosur, pum, un golpe parlamentario, sacan al presidente con una excusa de una masacre de campesinos en una ciudad remota, que no le echaban la culpa a él, sino que le intilgaban haber sido negligente frente a una masacre de por allá. Masacre después de la que más nadie se acordó. Más nadie se acordó. Todos los que se desgarraban y se esclaban un puñal en el pecho, supuestamente conmovidos por la masacre, ya se olvidaron de los muertos. Así como pasó aquí, ¿te acuerdas? Claro, ese hombre está nervioso en esto. Ah, perdón. Vamos a hacer una pausa. Pero perdón, un datico, hermano. Dígalo. La embajadora de los Estados Unidos para el momento del golpe en Paraguay se llama Liliana Ayalde, casada con un venezolano de Margarita, por cierto. Y la señora salió de Paraguay. De lo que no tiene culpa, no, Margarita. No, así es. Pero salió la señora de Paraguay y adivina cuál fue su destino. Embajadora en Brasil. En Brasil. Hasta momentos antes de la consumación del golpe parlamentario. Perfecto. De eso vamos a hablar en el próximo segmento aquí en el Kiosco Verás con Ernesto Villegas. Ya regresamos. La pata, la pata se le negrea con plantas y bulla de ala. No se cobra la pelea, vaya pasiéndose alante pa' que el oscuro me vea. Continúa Kiosco Verás. Seguimos en el Kiosco Verás acompañado aquí de nuestro amigo y colega Ernesto Villegas. Y aquí tengo la noticia que realmente da la hora en el mundo. Después de más de medio siglo de conflictos, de guerra en Colombia, mañana se firma un acuerdo de paz. La paz es más difícil que la guerra, dicen algunos. Y en última noticia dice, esta nota en primera página. Timochenko se despidió de Carlos Rosada, jefe de los comandos urbanos de la FARC, antes de partir en helicóptero rumbo a Cartagena, donde mañana se firma el acuerdo de paz. Desde Venezuela nosotros, un grupo de escritores, artistas, intelectuales, le hemos mandado un saludo a Colombia, que está saliendo por plantas de televisión de allá. Lo realizamos con la gente de Vive TV. Y vamos a irse lo pasando estos saludos. Empecemos con el primero. Este libro de mi autoría, un pacto firmado por dos grandes escritores, dice lo siguiente, cito. Los escritores Gabriel García Márquez, de Colombia, y Miguel Otero Silva, de Venezuela, han concertado un pacto cuya única cláusula, dice Otero Silva, nos obliga en la circunstancia inverosímil de una guerra entre nuestros dos países, a echarse él a las calles de Bogotá gritando, viva Venezuela, al mismo tiempo que yo me echo a las calles de Caracas gritando, viva Colombia. Ese acuerdo de escritores, nosotros lo recatamos aquí en la casa natal del libertador Simón Bolívar, para decirle a Colombia y a toda América Latina, viva la paz y somos solidarios con la firma del acuerdo al que se llegó entre el Estado colombiano y la FARC-EP, en ese gran país, hermano, que es la República de Colombia. Viva la paz, viva la paz en Colombia, ese fue un acuerdo que firmaron Miguel Otero Silva y Gabriel García Márquez, el Gabo, por la paz en nuestros países. Vamos a escuchar ahora también el siguiente video sobre la paz en Colombia con uno también de nuestros artistas. Voy a ser un papagayo para aprender a volar y que vuele con el viento la bandera nacional y que juegue con el viento la bandera nacional. Compartimos la misma bandera, compartimos los mismos sentimientos, compartimos nuestro padre de la patria. Los venezolanos sí estamos con los colombianos, apostamos por la paz de Colombia. Allí dije nuestro artista, es nuestra artista, nuestra cantante Cecilia Toc, con su cuatro, mandando ese mensaje de paz a Colombia. Y ahora sí, uno de nuestros más destacados y queridos poetas, presidente de la Casa de las Letras, Andrés Bello, William Osuna, allí tiene su mensaje de paz para Colombia y para toda América Latina. Colombia es una carreta de flores y de paz impulsada por su pueblo trabajador. Colombia es una tierra de artistas, músicos y poetas. Colombia es su premio Nobel Gabriel García Márquez. La poesía de Porfirio Barba Jacob, José Asunción Silva. Colombia es la voluntad política de los sectores en pugna. La FARC-EP y el gobierno colombiano. Colombia es nuestro hermano, no nuestro vecino. Colombia es la paz de América Latina y de todos los movimientos que buscan, en concreción, vivir una sociedad más justa e igualitaria. Bueno, está bien. A Mauricio Rodríguez, a todo el equipo que trabajó en la realización de estos videos, pues nuestra gratitud por la paz en Colombia. Por cierto, está cumpliendo años nuestro director y sería imperdonable que nosotros, pues, pasemos por alto. ¡Edwin! El director del kiosco verá, Edwin Ceballos. Está de cumpleaños. ¿Ustedes dicen cebolla? Cebolla, no cebolla. Ah, bueno. El Néstor Villegas, nos quedan aquí cinco minutos. ¿Sabes que escuchando los comentarios, las intervenciones de ustedes, de William, de nuestra Cecilia y tú, me vino a la mente que el fragmento de mi delirio sobre el chimborazo, de Bolívar. Bolívar pone en los labios de Dios esta expresión. Dice así, esos instantes que los hombres llaman siglos. Porque a los ojos de Dios y de la historia, un siglo es nada. Para los hombres, un siglo es toda una vida, como por ejemplo toda la vida de combate de Olga Luzardo, que acaba de fallecer, lideresa del Partido Comunista. Pero me vino a la mente porque las consecuencias de este acuerdo de paz en Colombia, quizá no las veamos así de inmediato y de pronto en nuestras propias tribulaciones, en nuestras propias alegrías, en nuestros propios dolores, no le damos el peso que tiene. Es un hecho histórico y sus consecuencias serán de largo aliento. Y estoy seguro de que es un paso hacia la unión de nuestro pueblo. Esa por la que luchó el comandante Chávez, que tuvo un papel importantísimo en el resultado que hice concreto. Y por la que luchó Bolívar. Es una misma nación, un mismo pueblo, una misma historia. Y que han sido sus élites económicas fundamentalmente las que han logrado separarnos. De modo pues que este paso que está dando la hermana República de Colombia debe conducir a que nos acerquemos todavía más. Más allá de los problemas puntuales, circunstanciales, coyunturales que tengamos, nosotros en el tiempo estratégico vamos hacia la unión de nuestros pueblos. Empieza en lo que llaman el tercer trimestre del año y ya la parte final. ¿Cómo es la situación de Venezuela tú en este momento? Mira, yo lo decía en la entrevista que tú comentabas con Vladimir. Estamos pasando un mal momento económico. ¿Quién lo puede negar? Las vicisitudes que hemos tenido que sortear. Particularmente hay que hacerle un homenaje a la mujer venezolana. Que no solamente ha hecho cola, sino que ha hecho magia. Porque después que hace la cola, hace la magia de rendir, estirar, nutrir aquellas cosas que logra tener. Y la mujer venezolana, no por azar, es el rostro de los CLAPS, de las comunas, de los consejos comunales, de las UVC, de todas las instancias de la Organización del Poder Popular, porque es la mujer el centro. Ahora, siento que este es un momento de producción. Que nosotros nos lo tenemos que meter, pero en el software, como que fuese, digamos, la orden matriz de todo cuanto hacemos. Producir. Y por eso yo estoy, te lo digo, me siento en un momento de producción en lo que yo puedo hacer con mis manos, que es escribir este libro, es ser el próximo. Cada uno tiene que revisar el ámbito en el que puede contribuir al desarrollo nacional, a la superación, además, de la coyuntura que estamos viviendo. Revolución es hoy producción. Revolucionar es producir. O sea, ahorita el que no esté en esa onda, no está haciendo revolución. Así que las escuelas deben ser también centros para el impulso de esa cultura productiva. En infinidad de escuelas hay experiencias de agricultura urbana, los niños, los adultos, los jóvenes. Tenemos que tener una mentalidad distinta a aquella mentalidad rentista, que lamentablemente ha acompañado el boom petrolero en Venezuela. Y estoy seguro de que nosotros, con el trabajo de todas y de todos, con la buena voluntad de las venezolanas y venezolanos que quieren a la patria, de los chavistas y de los que no lo sean. Esto no es un asunto de chavistas o no chavistas, es de amar a la patria. Con ese amor y ese trabajo y ese desempeño nosotros vamos a superar ese mal momento económico. Y por eso el apuro de algunos factores que andan enloquecidos, porque saben que la capacidad de recuperación de Venezuela es tremenda. Venezuela tiene condiciones que no tienen otros países para su recuperación. Tanto política, económica, anímica, espiritual, de modo pues que Venezuela se debe aproximar a un momento de recuperación y eso tiene muy desesperados a aquellos que quisieran que la amargura se instalara definitivamente en el país. Nosotros derrotaremos la amargura y le vamos a dar a nuestros hijos y nuestras hijas la patria que ellos merecen. Con prosperidad, con inclusión, con trabajo, con estudio, con posibilidad de desarrollo aquí en el país. Sabemos que hay muchos jóvenes que hoy día, por ejemplo, tienen como perspectiva salir del país. Eso yo no lo criminalizo. Muchos de ellos son profesionales gracias a que en tiempos de revolución pudieron estudiar. Hubo otra juventud que lamentablemente tenía que quemar cauchos para entrar en una universidad. Hoy día hay unas posibilidades de estudio que son envidiables para otros países. Por ejemplo, lo que pasa en Chile, donde la juventud apira una educación gratuita porque estudian endeudados y salen graduados e endeudados con los bancos. Nosotros aquí tenemos grandes potencialidades y estoy seguro de que ese es el momento que hemos pasado en el campo económico. Lo vamos a superar con el concurso de todos y podremos darnos un abrazo de satisfacción en el momento en que logremos esa meta. En el momento. Nos despedimos con la palabra de Ernesto Villegas. Producción. Esa es la palabra que debe guiarnos en lo que resta del año. Nos vemos el próximo domingo en el Kioco Verá. Muy buenos días. Gracias. Gracias.